Pero para poder atraer inversiones necesitamos en el gobierno también instrumentos legales. Cuando asumí la presidencia del Consejo de Ministros, pedí, anuncié al país una solicitud de delegación de facultades legislativas. Yo confío que el Parlamento va a reflexionar y no nos va a cerrar las puertas para poder tener estos instrumentos legales que fomenten la inversión. Porque la única manera de generar riqueza en un país es a través de la inversión. Y es el trabajo lo que dignifica al hombre. Por esa razón, todos tenemos, sin distinción política y partidaria, de trabajar en beneficio de todos. Y los intereses del Estado, los intereses de las grandes mayorías, están por encima de los intereses políticos partidarios o subalternos del momento.